Gente, Father's Day, in English, ajá, enter, que bueno Oh, muy bueno, settings, sound Un poquito menos, ahí o no New Game, gente, prepárense, prepárense, hola YouTube, a los que están ahí en YouTube Saluden, recuerden a los del chat, pueden usar los emotes Pueden usar Vedder TV, pueden usar 7TV también Que todo aparece Se ve bien, mi cámara está muy grande, achico, está bien ahí, en la pantalla Está topiola Vamos, mandamos No los hago esperar más, eh Perfecto Perfecto, gente, mandamos New Game Ah, no sé nada de la historia, eh, ni puta idea Ni, ni, pero, ni puta idea Welcome, you have started Game for Day Qué bueno La gente con el procesador ahora ¿Cómo se ve esto? ¿Vieron cómo se mueven los juegos ahora? Mirá, mirá, mirá A 200 FPS se mueve el juego Ay, qué fue ese ruido, ¿me están chapoteando la cola? Bueno, supongo que hay que ir a la A la puerta roja esa que se... Ay, no Martín, me recagué, boludo Pensé que se me había apagado el stream Pajero de mierda Suena igual, encima Ay, qué, a salud He tornudo a alguien Ay, no, tan rápido un screamer no va a venir No, ¿puedo correr? No Ay, los ruidos Suban el volumen, cagones de mierda En serio se los digo, eh Pussies Ay, se me acaba de helar la sangre, boludo ¿Qué pasa con la gente que vuelve al pasado? ¿Por qué no pueden dejarlo ir y continúan con su putísima vida? Muy buena, muy buena pregunta Creo que preguntó eso Parental Home, primera fecha Picnic en familia Están yendo a la ciudad muy lejos con un chico Hay muchas memorias calientes Y felicidad Y si ahora En las memorias lloran y lloran Y tienen que volver para atrás Yo tendría que haber terminado el curso de Open English, gente Happy, happy again Solamente hay una forma de Arreglar este Terrible error Para cambiar el mundo Era una pregunta Yo lo estaba firmando No sé, man No sé qué hablan Phil Tú puedes Vos tenés O sea Tenés que hacerlo Phil Gente Basta, en serio Hubiese puesto ruso En serio Ah, en serio Que hubiese puesto ruso En serio Lo adin Cargando Eso significa cargando Acto 1 El pasado no puede Cambiar Libera El futuro Libra el futuro Ahí no entiendo una concha Bueno, nuestro personaje debe estar en el pasado O debe estar Emika Game presente Ah, muy bueno Dos logros En menos de tres minutos Increíble ¿Aló? Me lavé la carita Con agua y con jabón Sí, con agua y con jabón Está rara la casa, eh Paso Saben que Mika Game se Destaca por hacer juegos que Esto así es Silent Hill PT, ¿o no? Man, si ahora yo pongo en el título Silent Hill PT Se la comen todo, ¿o no? No al PT, sino al Silent Hill Es Petito, ¿o no? Man, me retrucharon ¿Y qué hay acá? Permiso, paso, si no es molestia Hasta como en mi casa Es Concha de tu cornuda madre Ojalá se empotren a tu vieja Y vos estés escuchando Sorete 1114 ¿Qué número tenía? 1112 Nada ¿Y el exit? Nada, tampoco Timbre Ay, qué timbre Horrible Horrible Bueno, cierro Si no te jode Esta es mi casa Supongo que es mi casa 200 millones de cuadros Ahí ¿Linterna tengo? No Yo quiero PT Pero sin Silent Hill Keto Take Cámara de foto Ah, linterna Muy bueno Increíble Qué solución Fantástico Y ahora Qué miedo No, puerta con un crucifijo Arriba ¿Quién pone un crucifijo Arriba la puerta? ¿Qué significa eso? Muchos libros La hora Son las 7 y 57 Un diario El chico desapareció 6 días antes Fue encontrado En el local Ajá Esto fue descubierto En una Afuera Abandonado De la ciudad Cerca del parque Acorde al chico Él fue Kidnapped ¿Qué es? ¿Violado? ¿O raptado? Por un Nombre con vestido Ah, con un Nombre de traje De payaso Mejor dicho En vacaciones Con su padre ¿Qué hacen? ¿A vos te parece? ¿Qué hacen? ¿En serio se los digo? ¿Manga de recontra delincuente? No, sonó re fuerte ¿Ustedes escucharon eso? Me acaba de aturdir Man No, creo que nos Cagamos encima todos Boludo Que estábamos acá Con auriculares Me acabo de mear Bueno, pero ¿Y acá qué hay? ¡Hola! Una mierda ahí A ver, voy a revisar Si por acá Ya está Se me acabó la casa Boludo Literalmente Un bonambiente En Palermo Paso Hola Toco esto Toco esto No hay nada Foto Bueno, toca volver Guarda que no hay crimen Ventana, nada Biblia La Holy Bible Cajones No se puede abrir Cuadro horrible Una planta Por todos lados Ay, se escuchó Cómo se abrió Una puerta allá Boludo ¿Qué puerta se abrió? Yo no dormí bien O esa puerta No estaba ahí Y la acaban de spawnear No hay tiempo Para distraerse Necesito continuar Con el proyecto ¿Qué proyecto, hermano? Ah Este proyecto Me acabo de responder Fantástico Permiso, paso Keto Generador de protones Necesito No, llevo mucho tiempo Diseñando esta máquina Y no llegué a leer Porque mi inglés Es una poronga Te juro por Dios ¿Qué es esto? Bajo el counter Cerra la puerta Qué vicio Muy bueno Para apagar la luz Last year Need to pick up The order ¿A order de qué? ¿A order de qué? Ah, el ordenador ¿Será esto? Ah, no Me están tocando timbre Ah, el orden de mi ¿Y acá qué hay? ¿Me están tocando timbre? ¿Hola? No, qué feo timbre, man Ay, sonó Sonó acá Esto dejarlo cerrado Por si las dudas No vaya a ser que aparezca alguien Voy Ahí voy Ahí voy Ahí voy Hola Ay, me cago en la madre No hay nadie No hay una mierda Me voy Me voy a la chinga Cerra la puerta Deja esto acá Maestro Dejalo en cualquier lado Cerra la puerta Maestro ¿Cómo no vas a cerrar la puerta? Bueno No se puede cerrar la puerta Llegó el rap Y gente Gohan Saibaman Con el Didi Bueno Tendré que llevar esto Donde está Tan raro Las entregas, ¿no? Día del padre Se llama esto Qué raro, ¿no? ¿Qué tiene que ver Con el Día del padre? Buenísimo Dejo la caja ahí ¿Qué me llegó? On Fusible Que supongo que irá Si no entiendo mal esto Buah Se puso solo ahí Ah, buenísimo Claro, porque acá está el otro Qué bueno, qué bueno Y ahora Mándale Mándale, mecha Que se prenda ¿Hola? ¿Hola? ¿Un portal? A ver, mete el choto nomás Por si las dudas Ah Cague No No, no No Porque hay libro satánico No, no Ya empezamos Hola ¿Muy bueno? ¿Sí? ¿Qué? Ay, no La concha puta De tu mamá, eh Bueno Abro, eh Ay, no abrió Ay, no abrió Ay, no puede ser Prende esto de nuevo Quedé pegado Estaba descalzo Me morí ¿Alguien está entendiendo algo de lo que está pasando? Viajamos en el tiempo Está clarísimo que viajamos en el tiempo Ellos Ellos piensan que es Que estás a salvo adentro Algo así Henry Tres de la mañana Dispatcher Henry Mira alrededor de la casa Hay un chico desaparecido por el parque Cerca de la De las plantas Yo soy Henry Roger that Henry Digo Dispatcher ¿No tengo linterna? No, como me durmieron Fuck I lost my flight Perdí mi linterna Me quiero morir ¿Qué es eso? ¿Ven eso? Es como una noria, ¿no? ¿Cómo le dicen ustedes eso? Noria, vuelta al mundo Perdoná Toqué la heladera escalso Mala mía Calabaza Dos dólares Fantástico ¿Y pero qué hago? ¿Tengo que entrar? ¿Qué? ¿Esto puedo agarrar esto? Escucho a alguien A mesarse en la silla ¿Puede ser? ¿Ustedes como escuchan el juego? ¿Bien? ¿Bajo? ¿Alto? ¿Le subo un poco? ¿Quieren que le suba un poquito más? Tipo ahí Le subí un poco a ustedes Para que se caguen un poco más Para que se caguen todo Háganse coche Timbre Ah, pensé que era un timbre La linterna Qué bueno, la encontré Ah, no Animación Policía Abra la puerta Dije policía Si puede abrir la puerta No me gusta la fuerza Ay, se está mesando la silla sola Ay, no Mesando no Mesiendo se dice Porque dije mesando Ay, no Voy a tener que dar la vuelta Como un pelotudo ¿Qué es esto? Una carta Circus Performance Este domingo Happy Father Day I'm waiting for you Ay, en la historia contaba Que un Que un payaso Había raptado a un nene Mira, mi silla gamer Boludo Literalmente la que uso ahora Casa rodante Ay, no Me cago en la puta Que me reputa Parido, eh No, no, no Ay, pensé que se iba a abrir solo esto No se abrió Buenísimo Ok Carrito a la compra Che, está como muy bien detallado este juego O porque ahora jugamos los gráficos al máximo Ay, puedo ir para allá No, no En la casa Shrek ¿Qué es esto, man? El arca de Noé Noé, sos vos Voy, eh Qué miedo ¿Alguien le tiene miedo a los payasos acá en el chat? Ay, toqué la otra puerta ¡Abre la puerta! Por favor ¿Qué, qué? ¿Qué? Esta cosa Esta casa abandonada No No hay nadie viviendo hace mucho tiempo Ok Voy a Mirar alrededor Bueno Voy a mirar alrededor Pero Pero ¿Qué es eso? ¿Eso estaba? ¿Hola? Chicas ¿Por qué no me recibieron ante ustedes? Mi tío Literalmente A ver No está tan mal esto, eh No está tan mal el juego Me está gustando, eh Por el momento le doy un 9 Era re pagero Eh, ¿quién se la quiere llevar a casa? ¿Hola? ¿Hay alguien acá? No puedo ver No veo una mierda Está la silla Que ahora se dio vuelta La silla Ay, qué cagazo, eh Qué cagazo manejo Me van a tener un screamer Y yo me voy a cagar hasta la concha Bueno, vamos a chumiar acá Que es el único lugar que puedo ir Al fondo No sé qué bien que hay Acá hay un baño cerrado ¿Hola? No Puras moscas ¿Qué piso? ¿Qué rompí? ¿Hola? Anda por el caminito que viniste Sí, sí ¿Por este? Ay Es un muelleto Buenísimo Ah El agua es verde Ah Ritual santánico Muy bueno ¿Me escuchan algo? Ah, bueno Fantástico A ver acá La última cosa que puedo Hacer es preguntarle Por tu ayuda De Ayúdame a volver O ayúdame A que ellos vuelvan Ayúdame a que ellos vuelvan ¿Quiénes son ellos? Andas a ver No está funcionando Estoy Solamente lo estoy empeorando Ella Viene hacia mí Pero No es lo mismo que antes Ella está enojada De Eh Molesté su Paz O sea La molesté Necesito Necesito arreglarlo todo Cómo me cuesta traducir Hermano Impresionante Impresionante Che Tomá un vino ¿Qué opinan? ¿Y qué cree que haga? ¿A quién molesté? ¿A quién? ¿Quién volvió? ¿Qué hago? No, no Estoy dejando ¿Y quién está enojado? ¿Yo? Bueno, hasta acá llegué Un altar al ¡Ah! Ah Yo tengo el rebelde de auriculares Lo escuché a la izquierda ¿Puede ser? Ay no ¿Y este faraón siempre estuvo? No te muevas No te muevas Porque te muerde una teta En serio te lo digo Estoy asustado Cuando estoy asustado Quiero morder teta En serio Ocupado O sea Sí, ocupado Yo voy a volver Me voy a hacer el repajero Voy a chumear Medio como por acá ¿Quién está tocando un tango? ¿Escuchan un tango? ¿Hola? Aquellas dos siguen charlando Están meta chachara Seguro son lesbianas Porque si no me han mirado Es porque son lesbianas Porque yo siempre Atraigo a las chicas Comentario Que diría mi tío Che, alguien Se está tocando un tango ¿Acá? ¿Y qué querés que haga, hermano? Viva la homosexualidad ¡Hola! ¡Atiéndame, viejo! ¡Hace seis horas Que estoy acá! ¿Y si me vuelvo? ¿Qué dice acá? Ah, calabaza A ver, voy a caminar Ay, escuché unos pasos ahí ¿O no? No, no Me van a romper el orto Estoy solo Soy un policía Al medio de la noche ¿Qué es esto? A la chimenea No, no, no Se está pajeando Eso yo lo sé Esa no estaba antes ¿Morbosa? Ojito, vos Que andas haciendo Y chumeteando ahí Quiero entrar Quiero entrar Quiero entrar Y que no me rompan el culo Bueno, no sé si quiero entrar La verdad que Prefiero irme al auto Tranquilo Ah, yo no voy a entrar Me cumplió Los deseos ¡Ay, la concha! ¿Hola? Permiso Estaba abierto Hay alguien Arriba Necesito encontrar La escalera para subir Al ático ¿Es un ático? Cerrar la puerta Porque me da cagazo No puedo cerrarla No, me van a empotrar ¿Y por qué el ventilador Está prendido? ¿Y por qué la música También? ¡Apagala! ¡Ay, no! ¿Cómo que necesito Una escalera? ¡Ay, no! ¿Qué es eso? ¡Un extintor! ¡Mirá! ¡Los del chat! ¡Es impresionante esto! ¡Una pesa! ¡WTF! ¡Ay, no! ¡Otra vez! ¡I'm waiting for you! ¿Quién no? Huevo frito Literalmente Mi cocina, boludo ¡WTF! ¡Paso! La silla se movía No hay nadie ahora Un coso Un reloj ¡Ah! Acá hay algo Me puedo agachar No sabía Me andan las rodillas Teme level ¿Qué? ¿Son fósforo? ¿Para qué yo quiero agarrar fósforo? ¿Quién una escalera? Dije No un fósforo ¿Puede ser? Acá se puede ver algo ¿Las chicas siguen ahí afuera? ¿Puedo abrir esto? No Una escalera ¿Dónde puede llegar a estar? ¡Ay, la concha! ¿Dónde puede abrir una escalera? ¿Dónde abrir una escalera si ustedes tuviesen una? Afuera, ¿no? Entre todas las pelotudeces ¿Dónde vieron una? Sí Prendo fuego Y salgo corriendo ¿Acá se puede? Mirá Ay, me acabo de cagar vivo La concha de mi madre Acá está Te encontré, escalera Ah, mirá Prendí fuego a las cuerdas Y ahora agarro la escalera Y me la llevo Mirá Como un puto ¡Nate! ¡Desapareció! ¿Qué hizo? ¡Ay, no! ¿Cómo se voló? ¡Ay, no! ¿Qué tal? Mucho gusto ¿Cómo andás? ¿Por qué venís así tan mal peinada? ¡No! ¡Puede ser! ¡Me quiero morir! Pero tengo la escalera Escuchen Esa chica que estaba ahí ¿Desde cuándo que está ahí? Me está esperando Pongo la escalera Tengo que subir al ático Permiso, subo ¡Ay, no! ¡What the hell! ¡Qué lugar horrible! Sí, sí No sé si te parece a vos Muy creepy, sí A ver, permiso ¡Ah! ¡No, no! ¡Pará! Estoy leyendo Mirá Quedó el periódico ahí Volando ¡No, no! ¿Qué hacen? Cuando estoy leyendo No me pueden hacer esto, eh Estoy totalmente Vi de toda una chica Corriendo hacia la ruta Para agarrar su juguete Estoy buscando Que se vaya Fuera de la colisión No sé qué dice bien ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Alguien entiende una goma Lo que está pasando? Es como que una historia Pero no entendí Ay, no No, no La casa está limpia No hay evidencia Cambio Dicen que murieron Una mujer y un niño Que ni pudieron salir del auto Que se prendió fuego Por un choque Ah, buenísimo O sea, no, buenísimo O sea, vos me entendís ¿Qué es eso? ¿Lo puedo agarrar? Mirá la nariz del payaso ¿Quién usaría una Una nariz roja? Ay, no Por favor Que no El jefe final Que no sea un payaso Ahí está la nena ahí La concha de mi madre Vamos a saludarla Yo tengo que dejar La falopa Ah Muy bueno Muy bueno ¿Cómo andan, chicas? Ah Muy bueno Se fue Decime que estás acá de nuevo ¡Escuchá! Ah Man, tengo que dejar La falopa en serio Se lo digo, eh Tengo que dejar La falopa fuerte ¿Cómo andás, chicas? ¿Todo bien? ¿Estás más bonita De costumbre? Ah, ahora está allá Mirá ¿Puedo agarrar la escalera? No No Voy a subir No, no, no Subí No Bueno Si no te jodes Me voy Suerte Hay alguien ahí Que no es un muñeco Porque hay tres Los culos esos De los muñecos Yo los distingo Pero atrás del muñeco Ese del medio No es un muñeco Eso, eh Eso no es un muñeco Está clarísimo Te dije, te dije Te dije que no era un muñeco Se fue No, no No ¿Qué era eso? ¿Un payaso? Buen culo, por cierto Ah, muy bueno ¿Qué onda? ¿Están todos reunidos? ¿Y nadie me invitó? Ah, muy bueno La concha de tu reputa madre Paso Jefe Disculpame Usted está en una escena del crimen Ah, no El sonido, por favor El sonido estaba No fuerte Muy fuerte estaba Boludo What the fuck What the fuck Me acaba de aturdir Boludo ¿No le aturdió? Se resbaló Pobrecito Sí, sí Seguro Man, le voy a bajar un poquito Porque está muy fuerte ¿No lo sintió como Muy fuerte? Me voy a morir De un infarto ¿Y yo tengo que ir para acá? Ay, no Permiso Permiso Si no te jodes Voy acá Necesito encontrar algo Pero no apague la luz Inmensil Es que así Ah, necesito No Pienso que encontré algo El policía Sgt. Henry Anderson Él fue Mandado a tu impresionario Ruido Al parque Durante la operación Y no sé Qué más ¿Qué dijo? Man, qué pasó Como que le hicieron Concha al policía Tu pesadilla Se hace realidad ¿Cómo? ¿Cómo que mi pesadilla Se hace realidad? ¿Eh? ¿La concha puta De tu madre? Hola, Syms ¿Cómo estás? Phil 3 de la mañana Ajá, muy bueno ¿Tengo la linterna? No Ay, la concha puta De mi madre Abrí la puerta, querido Muchas gracias A la linterna ¿Qué es eso? Ah Cosa de vela ¡No, no, no! ¿Qué? Cerré la puerta No quiero Son las 3.27 ¿Y hoy qué hora eran? Las 7 y no sé cuánto ¿No? Ahí está la linterna Acá Ay, no Veo una mierda Está todo cambiado Pará, para Agarrá esto No corran, nenes No corran ¿Me abrieron la puerta? ¡No! Ay, que me abran la puerta Pero en el culo Por favor, eh Voy, voy La voy a chusmear No, no ¿Qué pasó acá? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Están velando a alguien En la puerta? Ábranme Qué raro se escucha ¿Qué? ¿Qué? Emma Has en sorte Emma no se fijó El mail ayer Bueno, no sé Qué más decía Me fijo yo, entonces Ah, que chusmear Le hicieron ¡Eh! ¡Manda ayuda, mano! Justo la que me faltaba Para rascarme los huevos Impresionante Escuchame Emma con un serrucho Una caja Necesito una Una llave Y me acaban de tocar Atrás Que mi... Ay, Dios Si la vir... Miro la correspondencia No se hace esto, eh Tu hermano Jonathan Emma Te pido disculpas Necesito ayuda Para encontrar a JJ Pero Solo puedo Asegurar Que ese chico Estaba jugando Con sus amigos No era Para molestarte Y leí muy lento Y no sé qué mierda ¡Ah! Él volverá pronto Tu... Vecino Phil ¿Qué? Ay, la pija La pija La pija Me quedé agachado ¡Ayuda! Aventa ¿Y acá qué? Man, una mano Viejo ¿Y por qué acá esto? ¿Qué? Missing child Missing child Missing child ¡Escuchá! Nombre Shei Shei 10 años Altura 51 metros Mierda que era alto Con tomado no nino Chicos Eh... Tipo de cuerpo A veraje Color de ojo ¡Gay! Era puto ¡Qué increíble esto! ¡Ay no! Cerró la puerta ¡Ah! ¿Hola? ¿Me sacaron el baño? ¡La concha! No puedo cagar ahora ¡Qué terror! ¡Eso sí es que es terrorífico! ¡Hay alguien ahí! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Pueden ser dos cosas! ¿El chupacabra o el lombardi? ¡Papé el lombardi! Querido, no me asuste No, no No ¿Y qué tiene que ver el día del padre esto? ¿Hola? ¡Qué bueno sillón! ¿Dónde lo compré? En Alamaula La concha de mi hermana ¡Ayuda! ¡No, no! Ah, muy bueno Pará ¿Habrá algo acá? A ver, cerraré todo un segundo Ay, no, no Perdón si digo boludeces, gente Pero ya saben que me pasa ¿Qué son esos cuadros? Por favor ¡Ah! ¿Qué dice? Open, chu Abrir dos veces ¡Ah! ¡Qué susto! Man, miren esa foto Mi abuela no estaba así, eh Mi abuela era más bonita En serio, eh Ahora son las once y media No, ¿cómo pasa el tiempo? Pa' atrás pasa el tiempo Rarísimo ¿Vuelvo? Cerrar y abrir Ya lo hice ¿Esto sigue acá? Sí, sí, sí Perdón, estaba revisando Voy, voy, voy Cuadros vacíos Muy bueno, ahorita abstracto A ver, abro de nuevo You open the pantry ¿Qué? ¿Qué dijo? ¡Ay, no! Se viene el screamer, gente Se viene el screamer Por favor, eh ¡No, no, no! Ah, muy bueno Fotos totalmente satánica ¡Ah! ¡Ah! Vuelvo a prender ¿Soy yo? Me apagó un Me apagó un foco De un soplido ¿Cómo hizo? Si no, una vela Mirá mi familia Totalmente satánica Horrible Mirá la vieja esta Ahora tiene Aparecen mis fotos En Fotolog, boludo Cuando era chico No, no, no ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es esto? Otro ritual satánico Una navaja Una llave necesito ¿Qué navaja? Necesito que... ¡Ah! ¿Qué, qué? ¿Qué? ¿Qué es eso? Me agarraron la poronga ¿Qué pasó? ¿Por qué ese ruido? Hola, muy buena Muchas gracias Necesito partes Me faltan partes, dice ¿Parte de qué? ¡Ah! Un osito ¿Un oso es eso? A ver, yo te digo ¿Qué puede parecer Ese un oso De Team Marine De Don Pingüe Cuca Ese osito No Ese osito No A ver, a ver, a ver Me falta algo Un osito me falta Mucho diablo Que no se parte De un aceite Para avisar Literal Y no puede estar acá ¿Para qué me mandaron Un Whatsapp? Manken Mamá me mandó Una foto Esperen Mi vieja En bolas, eh ¿Te imaginas? Me está viendo Un stream Ah no Está viendo Un video De YouTube Mi mamá Me está viendo Un video de YouTube Pero que venga Al stream ¿Qué hace mi vieja? Boludo Perdón Continuemos ¿Qué era esto Que está acá abajo? En el cuadro Una vieja Ahí Ay, pero me falta algo Y me van a romper el culo Ay, no Qué bueno Un tele Fantástico Todos sabemos Que los teles Son por Al inframundo Me están tocando El timbre Me quiero cortar Los huevos ¿Qué hay acá? Unos puchitos Me están pelotudeando Eso es lo que está pasando En este juego Me están pajereando Ya me está haciendo enojar Porque está rojo Ay, no La concha De tu madre Me están pelotudeando ¿Quién toca el timbre? Ay Se reí Y volvió a abrir ¿Qué hice? Hola, muy buena Ay ¿Qué es esto? Qué feo Esto es Halloween ¿Qué es eso? El símbolo Del horóscopo Cáncer Está al revés El cartel ¿Qué es el cartel? ¿El cartel de éxito? ¿O soy deléctrico? La lua amarilla Más carteles ¿Qué dicen en árabe? Gente ni sabe árabe Está cambiado esto Está como iniciado el ritual Pero no tengo la llave A ver esto ¿Sigue siendo lo mismo? Sí ¿Y qué crees que haga maestro? Tocá timbre No Era joda Te imaginaba Tocá timbre acá también Ya que estamos Vamos a cerrar No, no, no No Era joda Ay, este juego Me está poniendo Los pelos del orto No está la mano No me jodá Que no estaba la mano ¿En serio? Johnny Johnny ¿Me la barajas? ¿Qué es ese ruido? Ese ruido usaba el visaje también ¿Se acuerdan? No, no No ¿Qué? ¿Por qué reja ahora en la ventana? ¿Qué está pasando en este juego? Permiso Tiene una goma, boludo Se puso todo muy en silencio Y ahí hay una esquina Ahí está Volvió el sonido Me van a romper el orto igual, ¿no? Ey, que cierra los ojos Puto, te estoy viendo Te estoy viendo que estás así No, no No, no Las manos apoyadas En la mesa En la cama En donde sea En la pija también, si querés Pero no Pero mirá el gameplay Conchudo Y conchuda Mirá en el gameplay ¿Qué se piensa? ¿Que me voy a asustar solo? Pedazo de pelotudo Se piensa que yo soy boludo ¿Quién nací ayer? Che, me hizo ir y volver dos veces Ya Ahora hay cucaracha Ah, buenísimo Pero me falta el oso, man El oso, me falta Ah Necesito Necesito La luz De velas Para abrir la puerta ¿Luz de velas? ¿Esto? Jodeme que tengo que seguir los cables ¿Qué puerta tengo que abrir? Es un bebé satánico, gente Tengo que prender las velas Que le sople la vela Dijo Claro, las velas están ligadas Las velas están ligadas Cable, bien Pero Aquí está el señor Un gusto Pero necesito un encendedor ¿O no? A ver, vamos a buscar un encendedor Necesito un encendedor Una llave Y un oso ¿Qué fue ese ruido? Pero no hay nada de eso acá, boludo ¿Qué? ¿Dónde agarro las cosas estas? ¿Agarro una vela llena? No A ver, al lado de la cosa ¿No tenés fósforo? No tengo inventario No es que no tengo fósforo No tengo inventario, gente Esa es la verdad Por lo menos no Con la E, mirá Es un encendedor Mirá vos, la concha de mi hermana Ajá, sí, muy bueno Tengo que agarrar la Le prendé las velas Vamos Para que tengo que volver a cerrar Porque este no es el lugar Va de nuevo Vamos, vamos Vamos a prender las velas Arranca, 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 arranca Arranca, arranca Con cuidado Con cuidado Prendemos esta Vámonos, pibe Prendemos Va, 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 va ¡Cuidado! Se abrió Muy bueno La llave Ay, no me quiero dar vuelta Tengo la llave para la caja Bien, 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 bien Estamos bien, eh Estamos muy bien ¡Scrimer! Qué raro que Mica Game No haya tirado Scrimer Es muy Volvió la silla mecedora ¡Ah! ¡Ah! Chúpame la pija La pija me voy a chupar En serio se le debe ¿Hola? No, no ¿Cómo que jugaba la ouija? Falta un ítem Sí, la ¿Cómo se le dice? El agujero El agujero No, en la La bru Che, a alguien se le perdió el nene Aviso porque acá lo encontré Nena Disculpame que te joda Si no es molestia Neces Es el diablo encarnado En una Sí, sí El diablo Escuchame, diablo Necesito que ¿Qué, qué? Abrí la puerta Abrí esta mierda Nene, te pido mil disculpas Voy a abrir esto No, falta la carta ahora ¡El oso! ¡El oso, me el oso! ¡No, no! ¡No, no me asusten! ¡No, no! ¿Qué pasó? Ah, muy bueno ¡Ay, guarda con eso! ¿Qué hay? ¿Qué hay? Pero prende la luz No se ve una mierda ¿Qué es esto? ¡Ah! Un fusible ¡No! ¿Qué, qué? Hola, timbre Aló, si estoy afuera ¿Quién me está tocando el timbre? ¿Qué son esos? ¿Patamulo? ¿Pechuga? ¡Ay, no! ¡Qué miedo! ¡Abrí! ¡Abrí! ¡Ah! Tengo todo que buscar los timbres ¡Gracias! ¡Ay, no! Mirá No estoy entendiendo una goma, boludo Pero se ve muy gráfico el juego, eh Allá hay una maniquí ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que volvieron! ¡Chicas! ¡Ah! ¡Ay, Dios! Así me quedó el orto Como este De este tamaño del círculo ¡Chicas! ¿La fiesta dónde empieza? ¡Ay, caras! ¡Qué miedo! ¡Es muy gráfico esto! ¿Qué mira, señora? ¿Qué hay para allá? ¿Qué está mirando? ¿Qué mira? Dígame usted ¡Cabezazo! Che, necesito No tenés por ahí A ver, entre las tetas El coso de la huija Che, está muy bien hecho ¡No, no! ¡No! ¿Quién? ¡Yo! ¡Eh! ¿Quién es tú? ¿Qué es esto? ¿Un hawaiano? ¿Qué pasó? ¿Se perdió? Gente, en serio, eh ¡Escupí la leche! ¡Ja, ja, ja! La toma del pico, el putazo Gente ¿Me faltaría el coso de la huija? ¡Ay, una nota! Recuerdo el día en el parque Yo buscaba A los No sé Pero Pero Nosotros Agredimos Después del picnic ¡Ay, no sé! ¿Qué dice? ¿Me explica? ¿Alguien que traduca? Decime por qué me pongo a ver Juegos de Terror Si soy un cagón Que alguien me explique Mi masoquismo ¡Ay, ay! ¿Esto estaba en antes? ¿En serio? Sigue, estoy ¿Está todo igual? ¿Cómo era el idioma parcel? ¿Párcel de coso? ¿De Hakuna Matata? ¿De Harry Potter? Yo voy a llevar al oso No, 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 no ¿Qué es eso? Una estripa No, no ¿Cómo que una estripa? ¿Para el asado de la estripa? ¿Qué asco? Mira el rastro de sangre Boludo Horrible Permiso, paso Necesito poner el oso acá Que no me asusten Muy bueno Ponelo Excelente ¡Ay! Ah Muy bueno Cosa de la ouija Que parece una cara Haciendo Jeje Gente, no se pague Con mi cara ¡No, no, no, no! ¿Safé? Señora Le pido mil disculpas Pero necesito ir a hablar Con mi familia difunta Con la ouija Si no, le molesta ¿Dónde está usted? Ah Muy bueno Un discapacitado ¿Y esto? ¿Aló? ¿Hola? ¿Se puede correr, señor? Que necesito ir Al otro cuarto Si no es molestia No puedo agarrar nada Encima ¿O sí? ¿La rueda? Señor Porque usted discapacitado No significa Que no le voy a pegar Un cachetazo En serio Se le digo Ah Qué bueno ¿Por qué no se van todos A la puta que los repareó? En serio Innecesario Estas escaleras Señora Paz ¡Gel! ¡Infierno! Es como cuando abrí el LOL Básicamente Cuando abrí el LOL Pasa todo este procedimiento En serio Se lo digo Código ¿Cómo que código? Señora Necesito un código A ver Bueno, abro entonces Necesito Escuchame una contraseña Necesito ¿Te la sabé? ¿Alguno se la sabe La contraseña? ¿Pruebo con 1, 2, 3, 4? Contraseña, man Ah, me la va a decir La Ouija ahora, seguro ¿Horror? ¿Horror a qué? Volvé Hay una caja ¿Pero por qué no me agarran Los huevos? ¿Qué caja? Ah, la concha De la madre Ella no quiere ver Y yo no quiero sentir Señora, permiso Voy a jugar, eh Disculpen A ver los números Lean 1 4 0 8 1, 4, 0, 8 Ah, ¿qué? ¿Por qué el bebé está así? Hola, ¿qué tal? 1, 4, 0, 8 1, 4, 0, 8 Cerrá y volvé a abrir 1, 4, 0, 8 Chao, suerte Un gusto 1, 4, 0, 8 1, 4, 0, 8 1, 4, 0, 8 Que no me tienen un screamer ahora Porque me puedo llegar a infartar En serio, eh En serio No, no 1, 4, 0, 8 El culo está abrocho Escuchá Ahí se fue la chica que estaba acá Que me atendía tan bien 1, 4, 0, 8 Enter Muy bueno ¿Y esta se puede abrir? No Paso Gente, imagínense que estamos entrando en un culo Ustedes piénsenlo así Paso Permiso, señora Parca Si no le molesta Voy a Enchufar el fusible que tengo Ah, mirá Hay para comer acá Necesito una llave ¿Cómo que necesito una llave? La concha de tu hermana ¿Me está jodiendo? ¿Una llave para qué? Ahí está raro el lugar, eh Señora Parca Usted por acá tiene una llave Muy buena Este Tiene que comer Está un poco delgado En serio, eh A ver ¿Llave de qué? Llave ¿Llave de qué, querido? Hola Ah, no Menos mal Ah, no ¿Qué hacen? ¿Qué hacen la concha de tu hermana? Mate a la mecanique Sigue pagando el Pami al Sandy Por fin subí a oro ¿Quién? ¿Quién? ¿Por qué? ¿Le importa? ¡Vale! ¡Estamos asustados! Subiste ahora Felicitaciones, querido ¿Paso? ¿Hola? ¿Dónde estoy, mano? Acá no va a haber una llave Ni en pedo ¿Qué es eso? Son como testículos Ah, muy buenitos, nene Bueno Supongo que debe estar Para acá atrás El lado que necesito Tengo el volumen Muy fuerte En general El volumen muy fuerte En general Tengo Bueno Paso ¿Y qué habrá acá? ¿Están los chicos? No No están los chicos Me voy unas horas Por el trabajo Y resulta que Monbebe me superó En su santo y penojado Eh, sí Te superaron en su Y ¿sabes qué significa? Que nos van a romper El orto también Porque hay una señora Allá al fondo Y tiene un velo Ahí ya no Ahora tiene un velo Eh, bueno ¿Qué es esto? Un papel Necesito Acabarte En la calle ¿Qué dice? Necesito volver Atrás Tuyo Mis pensamientos No me dejan ir Ah, no sé Mi traducción Escuchame, querida ¿Vos sabés inglés? Esto necesitas agarrar Yo te lo corro No te preocupes ¡La llave! ¿Vos también sentís Como una presencia rara? Pelada ¿Qué atacan Atacan Coordinado ahora La concha De su hermana Encima Manga de recontra Repelotudo ¿Qué mierda Les pasa? En serio, eh ¿Se guardan Los puntos Para estos momentos Para romperme Las pelotas Mí o no? Bueno, tengo Una llave Vamos a volver Él está aquí Voces en mi cabeza A mí me pasa lo mismo Pero la cabeza La chota No sé por qué Ay, qué bueno Que no tengo miedo Porque me da Muy poco miedo Este juego Estoy sobrado Sobrado estoy ¿La llave para qué era? Para esto No tengo miedo Yo a este juego Palanca Enchufe El coso para abrir Ah, ¿qué hace? No tengo miedo El inspector De Chilaquiles Le regalo una sub Al payaso De Flormonday Al payaso No tengo miedo En serio ¡A mí! ¡Presa! ¡Fuerte! ¡Muy bueno! Me voy Me voy a la pija Chúpeme toda la verga Mirá, mirá, mirá Ahí está el portal Me voy, me voy ¡Ja, ja, ja! Ay, tomé La parca puta Me fui ¡No, parca! Vení conmigo No quiero escuchar La verdad, hijo ¿Ya está? No ¿Cómo que no está? ¡No! El huevo de oro Es un coso virtual Creado por las memorias En acción de ciertas personas Que en el futuro El siguiente episodio Es puesto en la cabeza De una persona En un mundo virtual Solo él piensa De las cosas Que pasan alrededor Él es real Ellos están conectados En la conciencia De la persona Y tratan de encontrar Los secretos Que ocultan En su huevo Dentro de su huevo Nosotros hemos creado Un espacio Para maníacos En el cual No se puede distinguir La realidad Desde lo virtual Y vamos a pensar Su vida Wild Que es un tiempo Después de un tiempo Distraído Nuestra misión Es meternos Un dick En la boca Y muchas cosas Conectando a la persona Que explore el mundo Y recordar Aplauso Aplaudían ¿Por qué aplaudían? Ya está No sé Ah Muy bueno Oficina 918 Gente Este es Claudio 98 El que me Me putea en Instagram Está acá así Literalmente está así Este es el que me putea en Instagram Está así en su compu Guardiándome Comunicación Henry Me fue interrumpida No fue Bueno Henry pasó El huevo de oro En una Ajá Necesitamos una persona Que esté lista Para ir a la realidad Él puede Muy bueno Listo Pasé Siguiente Estamos llamando A Jonathan Espera No estoy entendiendo Una goma La historia del coso Lo único que entendí Es que Raptaron un nene Ah Me voy a meter En ese episodio No Ya está Terminenlo Acto 5 Cuidado El mal sabe El mal te está viendo Jonathan Muéstrame lo que Pero No Vaya No te creas No te creas No te creas lo del mundo Es peligroso No sé Qué dijo Necesitamos un lugar Estamos en un lugar 20 años antes Es como si fuese ayer No se había terminado La tortureta No tengo linterna Buenísimo Gente Estamos en la pija Ah Sí tengo linterna Cámara tengo Ah Muy bueno Ah Se convirtió en aula Qué bueno Y por qué Yo me quiero Cortar las tetas No Encima hay que grabar Ahora Y en este color Ah Lo puedo apagar Bueno A ver acá Ay El ruido de la cámara Me asustó No hay una pija Y acá ¿Qué es eso? Necesito un gancho Para agarrarlo Bueno ¿Por qué no probás Con la chota? Gente ¿Cómo lo van llevando? ¿Bien? ¿Estamos todos bien? Pip Hola ¿Hay alguien? Necesito una crowbar La del hard life ¿Qué es eso? Un fierro ¿No? Ay no Estamos acá de nuevo Estamos acá de nuevo Y tengo un cagazo Hola Vea Algo acá Si la flecha dice Que vaya para acá Yo le voy a crear La flecha o no Acá Nada Sí Sí Agú Tata Pago también Paso Agarro Bueno Cerrar un toque Lord Nene Que yo no soy ¿Qué? 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 No ¿Qué? Sáquenme Queda ya Una calecita ¿No? Y aún no fui a buscar mi almohada Para hacerle llorar Lauti no seas trolo Puede ser puto Pero no se Bauti vení Bauti no Lauti Lauti vení Abrazame Abrazame a mí también Por favor ¿Qué agarré yo? ¿La crova recién? ¿Y qué más hay por acá? ¿Puedo agarrar algo más por acá? No me asusten Está cerrado Está cerrado desde adentro Muy bueno Muy bueno Muy bueno Muy bueno ¿Y qué mierda querés que haga? Ay Qué escalofrío Me acabo de pegar Qué escalofrío El ruido fue muy real Voy No me asusten De Tom ¿Por qué dicen Que grito como Tom y Jerry? ¿En serio? ¿Eh? Grito como Tom y Jerry ¿Por qué piensan Que grito como Tom y Jerry? Las cajas dicen arriba ¿Arriba de qué? Que estén para arriba Las cajas ¿O no? Bata Ya me estoy enojando Con este juego Hola ¿Qué me perdí? Estaba ocupado No No te perdiste nada Ah No Bueno Abrí la ventana Muy bueno Voy Voy Pasamos El baño afuera Si no lo abrí El baño afuera No sé por qué Me comió los huevos Ah Hay alguien ahí Dice Jonathan Es pelotudo Jonathan ¿Qué es ese ruido? Man ¿Qué es esto? Es una carta Que se envió a Emma Es el hijo de puta Ah Es hijo de puta La robó Yo sé Que fue culpable La carta dice ¿Yo escucho un trencito? Estoy ya delirando La carta dice Emma Tu vecino No es tu hermano más ¿No? Yo sé que es muy amable Tu Jim Ajá Pero Algo extraño me está pasando Su nombre es Phil ¿Él vive solo? Necesito algo sobre él Él tiene una familia Que murió en un accidente de tráfico Su esposa y su hija murieron Después de eso Se mudó Se mudó a la de apartamento De la casa ahí Yo No creo Que debas hablar con él Tu hermano Jonathan Bien Transcipio El tren me está enfermando Que alguien apague el tren Por el amor de Dios En serio No necesito regalos Por favor Vete a casa Estoy muy asustada Y una nariz de payaso Eh El encendedor Muy bueno Ah no ¿Qué es esto? Líquido Líquido para el encendedor Fluido de De El encendedor Che A ver el trencito querido ¿Qué? ¿Quién está rompiendo los huevos ahí arriba? Manejo un cagazo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? It's him Pero para que no sé ¿Qué es esto? Ah Es un coso de payaso No It's him ¿Qué? ¿Quién es? ¿Quién es un payaso? Ah Y toqué algo Lo Necesito una key access ¿Y por qué toqué eso? ¿Por qué me animé a tocarlo? Eso es lo peor Abre esto Necesito quemar la cuerda No me jodas que tiene distinto final esto ¿Eh? Hola Él está acá Él está escondido ¿Cómo que él está escondido? ¿Cómo que él está escondido? ¿Escondido quién? ¿Qué es eso? ¿Una linterna? Un encendedor Lo agarré ¿Y esto? Necesito encontrar forma de abrirlo De forma safe Bueno ¿Cómo que él está escondido? No, no El screamer que me va a quemar Me va a pegar Necesito esto Pero no tengo una key access Ah, y esto Guantes ¿Hola? Están pasando muchas cosas ¿Puedo tocar los guantes con esto o no? ¿Quemo la cuerda? A la pija Qué tétrico, hermano Por favor Qué tétrico Basta, no screamer Qué, qué, qué No, no Amor ¿Quién mismo? Amor Amor, salvame Fue como Ay, esta mierda De nuevo Fue como que Él pedí ayuda a mí Como de forma Común Escucha Tengo que ir a abrir Aquello o no Ahora que lo pienso Esto o no Acá se había escuchado Una nena llorando o no Ay, se abrió al revés ¿Por qué? Un inodoro Muy bueno Ay, no Me pen Uy, me ahogué con un sorete Me voy a dar vuelta No, no, no Gente, me doy vuelta Gise, menos mal que no lo escuché Grito porque no me asusté Pero, ¿me doy vuelta? No pasó nada No pasó nada Manga de cagones No pasó nada Tan puso iban a ser No sean putos No pasa nada Acá en este juego ¿Cómo va a aparecer un scrimer En este juego? ¿Están todos locos? No Ay, cerrate Cerrada puerta Que me coja el fantasma Que me coja En serio te lo digo ¿Qué toqué? Abrió el coso arriba Necesito encontrar Su diario en realidad No quería encontrar Su diario en realidad Necesito tu ¿Qué le pasó al chico? Esto está Encondido en su memoria Volví Volví de la escuela Mi mamá Estaba en un mal mood ¿Cómo se dice? Ay, no puede ser Actitud No, no es actitud Se terminó ahí No sé qué pasó Mal humor Ajá Mal humor Jonathan 2.52am ¿Volvimos con Jonathan? ¿Y Claudio? Home sweet home Hay alguien allá arriba Me cago en la concha De mi mamá Ay, no La puta ¡Ah! Señora, ¿qué tal está? Paso, eh ¿Esta es mi vieja? Mamá Voy, voy No, si paso No me vas a dar con la chancla No, mamá No, por favor ¿No tenés nada por acá? Yo una te doy, mamá Uy, está sonriendo Qué tétrico, man No, no Por favor Sí paso, mamá Perdóname Sé inglés Pero no traducirlo Me pasa lo mismo Es como que entiendo Lo que me dicen Pero como que no puedo traducir ¿Hola? Mamá, no me asusten Hay algo acá Quiero chumear Es que en estos juegos de terror Vos no tenés que chumear nunca No, no Me voy a meter nomás ¿Timbre? Otra vez La linterna Qué timbre Ay, mamá se fue Mamá no está Ay, mamá me va a romper el orto Knock, knock What's up ¿Qué tal? Paso, eh ¿Por qué la casa cambió drásticamente? Jonathan No puede estar muy lejos Tengo que saber la verdad Y no sé qué poronga Eh, bueno Muy bueno ¿Y esto? ¿Qué estoy haciendo? Apreté un botón sin querer No, subí para arriba O subí para abajo No, subí para arriba Bajá, bajá Querido No, no puedo bajar Ya está Me van a romper el orto Prende la luz Unos nenes jugando Muy bonito Muy bonito Una cámara de foto No, tengo que sacar foto Ah, look it up Mirá La cámara de foto Del juego de look it up Muy bueno Escuchame ¿Qué de esto? Bueno, la agarré Yo no sé Un logro menos Look it up Es otro juego de De Mika Games Che, me está gustando Este juego, eh No te tira tanto Screamer como de costumbre Phil Ah, ¿qué es el nene? ¿Allá o no? ¡Ah! Digo, ah Qué miedo ¿Hola? Phil, ¿estás bien? Ah Una nota Mi madre Me Castigó Y me encerró En el cuarto Después de dejarme Papá Empezó a tratarme Mal No Después de que me deje Papá Ella empezó a tratarme Realmente mal No mamá Con la concha No ¿Te imaginas? Bueno ¿Quién está pelotudeando Con las cosas De las paredes? ¿Mamá? ¿Mamá? ¿Abuela? A mí no me tratás así Abuela, eh Abrí la puerta Ay, abuela Abuela ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué? Ay, Dios Santo y la Virgen ¿Qué miraba la abuela? Ah, la abuela La que estaba acá arriba Mamá Una foto Ah, un cementerio Muy bueno Entiendo un montón Ajá Necesito Repasar la foto Repetir la foto ¿Tengo que repetir yo la foto? Esto se va a abrir Y va a salir Un viejo en pija Va a salir Vos en pija Va a salir Te conozco, eh Si te apago la vela Uy, sonó raro eso Y si te la soplo ¿Qué es eso? Ay, no apagues la luz Nunca, querido Hacéme acordar que no apague la luz Hacéme acordar, querido Paso por acá ¿No hay nada ahí abajo? No No había otro de Mica Game Que era como una casa así Phil Mi querido hijo Yo Y papá Estamos buscando Ayuda demasiado Necesitamos Movernos a una nueva casa Y Tenemos la esperanza De que todo el mundo Va a cambiar Pero Estás siendo poseído Ah Pero la posesión Que tenés vos Y que nosotros No podemos Lidiar con eso Cosas terribles Pasan Como por ejemplo Que matás animales Y pájaros ¿Y los pájaros no son animales? ¿Qué traducido como el Lord of the Dead? Eh No puede No es tu culpa Vos solamente eres Un El host Del O sea Del diablo Necesito Resolverlo No ¿Quién? Yo No Uf Menos mal ¿Qué pasó? Las plantas de marandinguana Me vuelvo ¿Cómo la están pasando? ¿La están pasando bien? Ah Un rompecabezas Fantástico Escucha ¿Vos sabés algo de esto? ¿Había una vieja ahí? No Abro acá si no te jode No se puede abrir Qué bueno Escucha Estoy en la pija Me voy Abuela ¿Qué miedo me da? Ay ¿Se abrió esta puerta? Abuela Hola Phil Bueno Me bajo No Mejor me quedo Me bajo La estoy pasando como el orto En buen sentido ¿Puedo bajar? Señora Ah No ¿Qué hice? ¿Qué toqué? ¿Qué rompí? ¿Olé? ¿Mamá? ¿Qué haces amiga? ¿Cómo anda? Escucha Si no te jode Voy a avanzar por acá Si te llegas a mover Te voy a poner un cabezazo En serio te lo digo Ay Vaquero loco ¿Qué haces? ¿Cómo anda? Paso Cuadros creepy El gnomo que se volvió a mover El duende Silla ¿Quién está haciendo ese ruido? Me están farmando En serio Muchas pelotudeces Ajá Acá hay algo para agarrar Buenísimo Agarro No importa Qué tanto intentemos Es difícil Admitir Lo Lo raro que son Como chicos Ay Literalmente los padres Ustedes enterándose Que son putos Necesito que entiendas esto Eh ¿Por qué nosotros Hindering? No sé qué significa ¿Qué tanto tiempo? Eh Estamos yendo Necesito libertad Necesito un plan para Muy bueno Aplauso Top English Día 2 O sea Anoche 2 Dos pacientes Escaparon del Psiquiátrico Del hospital psiquiátrico Eh Un hombre y una mujer Ellos presentan Se presentan como maridos Y confían En el uno y el otro Pero cuidado No pueden tener contacto Entre ellos Se sospecha Que llamaron a la policía Ay no sé Querido Vos sabes un toque de inglés Un toque Tipo no te pido Que sepas una banda Duende Te pido nomás Que entiendas un toque Y primero que nada Busques a esa persona Que está haciendo el ruido Cucha Ah ¿Y tú? Escuchame En serio Necesito dos laboritos Para vos Que aprendan inglés rápido Y que me busques A la persona Que está haciendo el ruido Yo me voy a encargar De este maniquí Que tiene muy lindo Un cuerpo Más fotos Ah necesito poner Las fotos en orden Ah estoy en las pijas Y yo tengo que poner Las fotos en orden Ah tengo que seguir Agarrando fotos Que acá ¿Qué es esto? Un lockpick Es para abrir una puerta ¿No? Son para abrir candado Una ¿Cómo se le dice? ¿Quién está rezando? Una ¿Cómo se le dice lockpick? Gansuba Muy bien Sí, sí Gansuba Ah Pero esta se abrió Más sol No Es espejo ni en pedo Chao Cerra la puerta Cerra la puerta Te dije porque Te juro que me enfermo Una tostadora Unos huevos recién hechos Bueno Se comía bien en la casa Una balanza Foto No hay foto No Techo Horrible Casa Horrible Taco ¿A qué juegan ustedes? Ahí voy Van que montó aquí ¿A qué? Permiso Paso ¿Por qué yo moví un mueble? Hola querido Escucha ¿Por qué hice esto yo? Necesito una crowbar ¿Y la que tenía? ¿Me la sacaron? Bueno Tengo que ir afuera ¿No? Acá no hay nada ¿No? Ahí hay algo ¿Virilló algo? No Bueno Toca ir afuera No me asusten Soy Jordano Ah una foto ¿Qué es eso? No me asusten En serio se los digo Por favor Ella tiene la llave Busca algo para Para usarla ¿Quién tiene la llave? ¿La abuela? ¡Abuela! Mira el aire Mira el aire Encondicionado Que tiene acá Increíble No se viene El screamer se viene ¡Eh! Abrí esto Muy bueno Pero pará ¿Tengo que ir para allá o para acá? Para acá fue Me la banco Ah tengo que hacer una banda de cosas todavía ¿Hola? Ay Qué miedo ¿Cómo estás querida? Paso No estoy entendiendo Una goma La historia Cuando pasa a las 3 de la mañana Por la casa El vecino Que tiene ese perro Infumable Ay Y no miré para el costado Me la banqué Subo Uy Uy No Qué escalofrío Man Por favor Por favor Qué escalofrío Que no me asusten de nuevo Por favor Se lo pido Payaso.jpg Muy bueno Hice lo mejor que mis padres Es que después de este susto Ya no sé Ni español Ya sé Ajá Psiquiátrico Clínico Muy bueno Tienen esquizofrenia Es peligroso Porque Harme Der Child Muy bueno Sí Pedí la hamburguesa Amor ¿No la pediste? Pedíla Pedíla No más Vamos con una hamburguesa Comica después de todo Ah Hola ¿Cómo están? Ah Me está haciendo el siudo de Ronaldo Esta ¿Qué onda? Paso eh Si no te jodes Ay Qué feo Foto Foto Ah pero esa no era canecito ¿Cuál era canecito? Esta ¿Esto qué es? Hola Eso es lo Parecido a lo que estaban en las puertas ¿No? ¿Y las fotos? ¿No hay ninguna foto querido? Vine acá por Por esa poronga Y por el susto nomás ¿Ustedes cenan gente? No a veces nomás Pero hoy tocó Vine por eso nomás Tirate cabecita querido Tenés que sacar una foto con la C Me está jodiendo que tengo que sacar una foto con la ¿A qué le saco una foto? No se ve una mierda ¿A qué le tengo que sacar una foto? ¿A qué le tengo que sacar una foto? Yo no sabía que se podía sacar una foto con la C Así como saqué ¿O acá? Me quedó al revés la foto La verga Son las fotos que estoy sacando Ay qué susto La concha Eras vos Hija de puta Mirá un bidón Yo hoy había agarrado un bidón de naptas ¿Se acuerdan? También Bueno bajo Ya está No tiene una goma Bajé Que no me ladre el perro de nuevo Por favor Basta Mastica bien La concha de tu hermana Mirá la foto que encontraste antes Voy Ah voy Sí que tengo que sacar fotos A donde A donde me aparece la Ah Tengo que sacar fotos Acá A estos lugares Ah 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 este es el lugar de Ahí arriba o no Y este es un cementerio Tengo que sacar fotos de esos dos lugares Ah Y Y no saqué yo una parecida Para esta No no saqué no Voy de nuevo Pruebo Ok voy voy de nuevo Perdón perdón No había entendido bien esa parte Igual en ningún momento Me dijo que yo con la C Abra la cámara Y apriete el botón No no Pero bueno No sé como hicieron Para entenderlo ustedes Ya se lo deben haber pasado O si me dijeron Ni me enteré Acá tengo que sacar Es acá Es esta La zona de Bueno bueno Muy bueno Haga más Que no le haga más caso a ustedes Váyanse todos bien a la mierda No quiero jugar más Ah ¿Qué haces? ¿Estás bien? ¿Te quebraste? Oh Que feo Ah me dio un rompecabeza Está la herramienta ahí ¿En serio? Ya es como la tercera vez que subí a esta cosa En serio ¿Qué herramienta? Ah Ahora apareció la herramienta Boluda Pero si yo te dije que estaba la herramienta acá The Chester The Chester Ah Lo puedo abrir con esto Al Chester Chester Bennington No El cantón de Lingua No Al cofre Cofre No te vayas Ay Melisa Me voy a ir si quiero Me voy a ir si quiero Ay Me quiso morder un chihuahua En serio Lo sentí Bueno y voy para acá ahora ¿Qué dice? Calabaza dos pesos Voy 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 ¿Qué es ese ruido? Abrí esto Muy bueno Con la canzúa Muy bueno Abrimos Pasamos Acá va hasta el cementerio No Este tronco en el piso Paso 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 No me asusten Por favor No me asusten Porque me voy a enojar ¿Qué es esto acá? Paso 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 Ah Muy bueno Paso 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 Ahí se viene el screamer No Doblo de nuevo Ahí viene algo por ahí Qué miedo Qué ruido Qué feo Qué miedo Qué desesperación La foto Y el discapacitado No lo puedo creer Ok La foto es acá Así o no Presente usted que ha foto Ah me lo dice el juego Mirá vos Muy bueno Apareció algo No sé bien qué apareció Pero algo apareció Muy bueno ¿Cómo estás vos querido? Oh y esta ¿Qué le está haciendo? El montadito El cuadradinho Le está haciendo Increíble La crossbar Muy bueno La agarro yo Porque ya creo que ustedes No la van a necesitar Porque están muertos ¿Me entendés? Mala mía Un manchito Después de que mis padres Se fueran Endié el orfanato Eso Buscan Amigos Y Están muy felices El motro Vive con calma Frenó Aparece Estoy buscando Algo Aplauso No hay nada más acá Bueno Basta Me va a morir un infarto En serio No voy a morir atrás No voy a morir atrás ¿Por qué es tan largo el camino? Verga este No voy a mirar a la izquierda tampoco No, no Voy para adelante nomás Ya está Bueno, ya saqué la foto que tenías acá ¿Y ahora? Tengo Te estás pajeando, asqueroso ¿O qué estás haciendo? ¿Qué fue ese ruido? Tengo que ir al baño Eso está clarísimo Yo agarré un coso Que muy bien No sé para qué se sirve Pero Vos entra acá Ay, sí Vamos a jugar al chapoteadito Bancame que te ayudo ¡Eta concha de mi reputa madre! ¡No, nene, no corras! Agarro lo que está ahí Vamos a jugar a la piletita No, qué horror Qué horror, boludo Qué horror Pero nunca se pajeó nadie Y se Les quedó en la panza, gente Tipo, así estaban acostados Hicieron la piletita ¡Ay, no, no! ¡Scriber! No me pelotudí, vos Cara de engendro No me pelotudí Escuchá, bueno Tengo que ir al coso Al cofre de arriba, ¿o no? ¿Qué está? ¡Ah! No sé si me están indicando Que va para allá O se está tirando un dab, querida La verdad que no sé muy bien Voy No me llegué hasta el ombligo Qué asco Qué asco Cuando yo digo cosas Guaranga no me respondan Rean 6, ya está Que después me les imagino Qué rico, querido Hola Nadie ¡Paso! Tenemos que abrir el cofre ahora Abuela Abuela, si no te... ¿Qué es eso? Uy, sonó un cuete acá Cerca de mi casa, boludo ¿Puedes creer? Abro esto, abuela Si no te jodé ¿Qué es esto? ¿Un cuadro? ¡Steven y Nancy! Godetto, si yo supiese quiénes son Y si hubiese entendido la historia Muy bien Un círculo Y... Una nota que dice Volvimos a la otra casa Pero... Mirá, un logro que con... Consiguito la nota Pero otros viven aquí Necesito conseguir algo para irme Y volver a mi vida Ellos tienen al hijo A mi chico Ellos miran su vida como... Como Phil Con nosotros Ellos empiezan a verla de nuevo Little Peter ¿Quién es Peter? Querido Peter Pequeño Peter Nosotros somos tu nueva mamá Y tu papá Ay, no entiendo las gomas Qué está pasando Pero... Pero... Pero que no me rompan el orto Por favor Mamá, papá Hubo un Screamer acá, ¿no? Hubo un Screamer justo acá Y yo como pasé mirando así Y no lo vi, ¿no? God, lo que acabo de hacer Fue como un Screamer al aire O sea, creo que el mejor Screamer del juego Lo omití Godetto Godetto Muy bien Buena técnica Es que yo pasé mirando... ¡Ah! Era el vaquero ¿Tal? ¿Hola? Que yo pasé mirando de costado Porque pensé que podía venir algo corriendo por allá Pero bueno, zafé Perdón si alguien quería ver el coso Che, esto, abrimelo o no Ah, yo igual ahora tengo la crowbar para... ¿Qué hacen? ¿A qué están jugando? Dejen de pelotidad Tengo la crowbar para acá o no Que ellos mataron a Phil, dice Monbebe, no te la vio hasta tanto Ay, no, me gustó una mierda esto Me puedo ya infartar, eh Padre nuestro que estás en los cielos santificados Sea el botón Venga nosotros tu reino Hágase tu voluntad Si la tierra como el fuego Danos hoy nuestro pan de cada día Ay, la escalera Al cielo, no Al cielo, no Ah, están en un cumpleaños Ah, paso, permiso ¿Cómo están? ¿Llegué último? Disculpen, eh Hasta luego eso vino ¿Cómo andan? Ah, acá van los círculos Y ahora con este tengo los tres Muy bueno Y entonces pongo Ay, se bullo Ay, animación Ah, qué fuerte que está el ruido El pasaje es open ¿Removiste todas las cadenas? Ay, la concha de mi puta madre ¿Cómo andas, querido? Miento Una foto ¿Y qué querés que haga? ¿Hola? Ah, todas las cadenas del coso ¿O no? ¿Quién está respirando tanto, hermano? Me voy Si no le molesta Cerrame esto Ay, no Ay, no No, no No, no No, no No, no No, no Paso Tengo que dejar de mufarla, boludo Soy una mufa constante, en serio En serio, boludo Soy una mufa constante, en serio Paren un poco, boludo Ya está, eh Ven acá Ah, está la vieja No, no, vieja Para que te cierro ¿Te imaginás sin querer abro Y viene y me rompe el culo? Paso, abuela Ya desbloqueé toda la casa Si no te jode Duende Eso Bueno Un gusto Me voy a la mierda Un gusto Permiso, chica Paso La última fiesta, por favor No me hagan concha Ah, ¿qué, qué? Yo no hablé No, dije nada En serio te digo, eh Yo no dije nada ¿Qué es esto? A ver Un espejo Muy bueno Paso para acá Me está trampilando las manos Ah, mirá, rompecabezas No, me faltan dos Me quiero cortar las tetas con un cúter ¿Y dónde están? Ah, una la tenés vos A ver, dame Ah, no Un VHS esto Préstamelo Signo de pregunta Gracias, querida Ponelo acá ¿Qué, qué? ¿Quién está llorando, viejo? Pero poneme el VHS acá, querida ¿Hola? ¡Ah! ¿Qué hago? ¿De qué te reí? ¡Ja, ja, ja, ja! Concha de tu hermana ¿Qué mierda te reí? ¡Pie grande! Ah, muy bueno ¿Dónde mierda estoy, man? Basta con los sustos Buen culo ¿Hola? ¿Me faltan dos rompecabezas? Quizá abrí esta puerta Después me di cuenta Que está descolocado Escucha, y el VHS ¿Por qué no puedo? Ah, porque ahora Tengo electricidad Ahí está, ahí está ¡Gente! Bye A ver Mándale play Bye 6, 5, 4, 3 ¡Oh! Un ch... Un niño Necesita ayuda Phil Tú Sé libre Calm Ay, no sé Después del incidente Phil me preguntó Si lo podía ayudar A volver con su familia Nosotros tratamos Muchas veces Pero no funcionó Phil murió En un ataque sobre dosis De droga Después de dejarlo solo Después de dejarlo solo Decidí que Aplauso Después de tiempo Pensando Recordé que nuestra casa Era junta Y decidí Aplauso Cuando mi casa Vi un bebé Aplauso Aplauso Phil Lo cuidó Mucho Necesito convencer A Phil Intenté convencer A Phil De que el día Del padre Es un domingo Diciendo que su vida Iba a cambiar Pero se rehusó Entonces Yo mismo usé Un traje Mejor traje Y Abuse un chico ¿Qué dice? Conocí a mi padre Con un chico Enfrento a una casa Él trataba Mal Él No era su real padre Y dice que Su nombre era Peter ¡Ay, ay! No, no Los oídos Por favor ¿Qué es este ruido? Saca, saca Muy bueno Muy bueno ¿Quién era Peter? Aplauso ¿Peter Parker? Estoy en insubconsciente De ADN Cuate Decid ¡Ah! Muy bueno Para acá voy chiquita Estuvo muy malo Genomontor Killer Mató su Peter mató a su padre Y Emma Perdió ¿Quién es Emma? No sé Me perdí en la historia Boludo Che ¿Me invitan a esta partusa? Qué bueno Qué piola, ¿no? ¿Hola? ¿Qué hay acá? El libro Volví de la escuela Y mi mamá Estaba De modo mal Y se sentó en mi cara ¿Te imaginas? Ajá ¿Qué querés que haga? ¿Se tildó? ¿Hola? ¡Ay! Vuelta por el universo Gracias por el follow Está muy grande el alerto ¿No? Está gigante Yo nada Para Voy a ¿Esa fue la alerta de coso? No Ah Achiqué la alerta de Para Si, si está grande Ahí la achiqué Listo Muy bueno Y ahora Volví a ¿Con quién volví? Con Phil Tal coso Ah, mirá El diario de Phil La Larín La cámara ¿Y qué hago? ¿Y qué hago? Me voy ahora ¿No puedo ir? Subo No puedo subir ¿Hola ¿Qué estás comiendo? ¿Qué estás comiendo? Prendé, prendé ¿Y qué más esto ya? ¿Qué es eso? ¿Qué miedo, no? No Él está esperando por vos No Me voy a dar vuelta Va a estar el payaso Y me va a romper el orden ¿No? Hola ¿Qué pasó ahora? ¿Y qué hago? ¿Terminó? Esto del payaso No tengo ni internas tampoco No puedo irme No puedo subir tampoco Si ahí viene Screamer, ¿no? Agarré la cámara Ah, qué boludo Gracias ¿Esto es una nota? ¿O es la misma de hoy? No, es la misma de hoy Necesito enviarle la nota Ajá, muy bueno Ah, muy bueno Me abrieron la puerta Fantástico Me voy ¿Qué pasó? ¿Me apagaron la radio? Qué maleducado que soy Me voy a ir Me voy a ir Y me voy por acá Permiso, chicas Si no les jode Me tengo Me tengo que ir No es que no las quiera a ustedes Ah Ah, le gancho Para traerla ¿Se acuerdan lo que estaba en el muelle? ¿O no? ¿No había algo en el muelle? ¿Qué es eso? ¿Por qué viene corriendo así? ¿Estás loco? ¿Qué mierda te pasa? Paso, señora Ah Ocupado Está bien, entiendo Ah Uy, viejo La concha puta de tu madre Por favor, eh Por favor ¿No había algo acá Que tenía que yo agarrar con esto? Ahí va, ahí va Agarralo, agarralo Muy bueno, traelo ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¿Una moladora? Ese es el plot twist Que soy albañil ¿Qué dice? ¿Con este disco dañado? ¿Qué decía? Ay, no llegué a leer Fue un... No llore Baby, no llore Muy bueno Muy bueno ¿Qué mierda querés que yo haga? Paso acá, si no le jode Ajá, muy bueno El disco se rompió Bueno Junto por siempre Hola Agustín Vivo en Entrobrío No, acto 6 Ay, no te lo ¿Cómo? ¿Hola? ¿Cuántos actos tiene esto? Y la concha de mi mamá No, el payaso Me tocó Me tocó el choto Me está tocando el choto ¿Escuchan? Sí, así suena mi pito Cuando me lo tocan Es rarísimo Es un trastordo No se rían ¿Qué hay acá? ¿Hola? Se me manda un mensaje Che, ¿normal el ruido Que hace tu compu? Sí, amor No te preocupes Misca se preocupa Por el ruido Que hace mi compu Y son los coolers Que empiezan a arrancar Porque empieza a hacer calor Entonces necesita aire ¿Qué? ¿Tú? Ah, un perno del coso Ah, una nena ¡Nena! Escucha, me perdí ¿Sabés dónde estoy? No, yo soy el payaso ¿Te imaginas que tú y soy yo el payaso? Hola, ¿cuál es tu nombre? ¿No están tus padres cerca? No me la conté Mi nombre es Peter Mirá cómo me agarro la banana Que feo Ajá, mi papá se perdió No sé, ¿puede ayudarme? ¿Me puede devolver con él? No te lo puedo creer Hola, Brian Somos el malo ¡Gol! Nada que ver ¡Gol! Bueno, bien Una hora después No, me la conté El plot twist Que nosotros somos el payaso Y estamos traumados ¿Cómo que? Hey, kid ¿Traje al nene a mi casa? ¿Hola? ¿Le hice un huevo frito? ¿Aló? El trencito, mirá La puerta ¿Tendré que subir? Hi, kids Es mi ¡Vivá! Necesito un nuevo amigo No me la conté Lo rapté al nene Boludo ¿Y qué hago? Le hago Ah, le voy a hacer unos huevos fritos Mirá vos Y un pedazo de pizza No te lo puedo creer Boludo Tengo hambre yo también Dice Bueno, come un pedazo de pizza Se dejó la nariz No te lo puedo creer Ay ¿Qué se está haciendo? La tostada de pizza ¿Qué está haciendo el boludo de ti? Necesito dormir ahora Se prende el Se prende el Se prende WTF Ah, me voy a tener el sillón Unos días después Noticias nuevas O sea, nuevas noticias El policía Que está buscando Un chico de 10 años El nombre José El policía Oficial Ovolontario Están buscando por él Ajá ¿Y qué quiere que haga? Acto 7 La oscuridad Viene Comes out Es que viene O sale ¿Qué es comes out? Otra vez Me estoy lavando las manos Bastardo No me la conté ¿Cómo que bastardo? Son las 9.27 Payaso Father's Day Ay, la concha De mi mamá Gente, se viene El final de esto Chocó a los 5 Mirá, el mueble Está al revés Boludo Culpable ¿Cómo anda? No veo nada Pará, necesito No hay algo Para agarrar Una luz Una linterna ¿Hola? No veo una pija Man Hola ¿Soy yo? ¿O no se ve una pija? Querida ¿Me prestás un velador? No se ve nada Pero necesito Una linterna ¿O no? Como para Porque no se prende Nada Con apretos Todos los botones Y acá no había nada Para agarrar No ¿Qué es ese ruido? ¿Qué es ese ruido? Y acá no hay nada Para agarrar tampoco Acá La flashlight No anda Ay la concha De mi mamá Perdón No hablo más Disculpen Welcome Magician Ay no Pongo acá El El Pará, pará Farmo Pará Pará Man Por favor Me acaba de dejar Sordo esa mierda Boludo Manda ¿Qué? Necesito sentarme En la silla Ah claro Sí No La concha De mi putísima madre La concha De mi putísima madre Boludo ¿De qué se ríe? ¿De qué se ríe? Hola Acto 8 No dejes que viva La batería De la cámara De la videocámara Está muerda Ah buenísimo ¿Qué querés que haga? Ay no Necesito batería Algo está bloqueando Necesito encontrar La llave escondida ¿Cómo que la llave escondida? Hola ¿Y tú? ¿Cómo que? ¿Puedo abrir acá? No tiene manija Esto man ¿Ven algo ustedes? ¿Qué necesito encontrar? ¿Qué dijo? Arriba A ver Ojo Ojo ¡Mos bueno! ¡Mos bueno! ¡Mos bueno! ¡Mira los pibes! ¡Mira los pibes! ¡Somos un equipo! ¡Menos mal! ¡Menos mal que me lo preparé! ¿Cómo estás querido? Menos mal Menos mal Menos mal Menos mal que grité antes Entonces como que ya me Me adelanté ¿Estás bien querido? Yo te abro ¿Te imaginas que le abro? ¡Paso! Ay me acabo de cagar vivo ¿Qué pasó acá? No puedo abrir esto Con un screwdriver ¿Qué es un screwdriver? Screwdriver ¿Qué es un screwdriver? Esto se puede romper Creo que puedo pasar A través de la pared Y chocatela Con algo le puedo dar A la pared esa ¿Con qué? No sé Un ladrillo ¿Con qué le puedo llegar A dar con eso? ¿Allá hay algo? No Destornillador Necesito Bueno, fantástico Pero el destornillador ¿Dónde me lo encuentro? ¿En el culo? Arriba Miramos arriba A los costados No hay nada Abrimos Ya cuando me empiezan A poner pulis Así pelotudo Ya me rompe los huevos En el piso Dice En el piso Está Corro agachado Soy una locura ¿Qué es esto? ¿Soy yo? No lo veo Ah, se cayeron las cosas ¿O no? Yo estoy loco ¿Hola? ¿Alguno sabe dónde están las cosas? Necesito un destornillador Y algo para romper la pared Ah, acá ¿Qué hace? No, no Se escapó Se escapó Rompidito Ay, no Ay, no Ay, no Abrí esto Pasé Bien Probá con una tabla ¿Pero por qué no me agarraron la tabla ustedes? Paso, permiso Muy bueno, ¿qué es esto? Uh, mirá Hoy no puedo acercarme Me pega Necesita plata ¿Qué me apareció para agarrar acá? Esto Ah, mirá Una válvula Mirá la máscara del duende Cerrar la válvula Ah, tengo que volver y cerrar la válvula ¿No? Uy, 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 uy Paso, 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 paso Acá Bien, 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 bien Tranquilo, tranquilo, tranquilo Pongo esto Cierro Qué miedo, qué miedo, qué miedo Paso de nuevo Vuelvo Me vengo por acá Dios, la vio amiga Tráeme que cague encima Listo Ahora ¿Por qué tiemblanos el uguete, hermano? Esto Una masa Estoy re cagado, boludo Estoy re cagado Uno en el chasis tan re cagado Dos y se la aguanta como unos putos capos Yo no uno Yo pondría uno Rompo Muy bueno Ay, Dios santo y la virgen ¿Qué es eso? Hola ¿Qué estoy buscando ahora? ¿Por qué estoy acá? No entiendo estas cosas, boludo Paso Ahora estoy en un... En una catacumba ¿Qué es tu hermano? ¿Juego raro? ¿Por qué escucho a alguien maticar? Ay, huesos humanos No, esto es terrible Necesito una step ladder to climb Necesito de todo, boludo Eso es lo que necesito yo De todo necesito ¿Cómo puedo abrir la... Ahora puedo abrir la voz Del pantry ¿La voz de qué pantry? ¿Qué dijo? ¿Tengo que volver? Ay, no la concha ¿En serio no, eh? ¿Del alacena? ¿Qué alacena, gente? ¿Esta es la del alacena? ¿La que estaba el señor ¿Qué desapareció? ¿De la celda? No, pero de la celda no Capaz que tengo que Meterme por acá ¡Pantry es alacena! ¿Se viene el suto? ¿De esta será? ¡Ay! ¿Hola? No, de esta no, eh Ah, de este Esta caja No sabía que se podía abrir esta caja Pensé que acá adentro Estaba apoyado nomás la válvula ¡Más bueno! ¿Qué agarré? ¿Las manijas para el coso? Vuelvo Ah, me hacen ir, volver Ir, volver Ir, volver Me voy a pegar un trote Ahora me pego un trote ¡No, no! Sí, trote, 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 trote Trote, 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 trote Trote, 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 trote Trote, 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 trote Trote, 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 trote Si me asustan El que me asusta es Gail El que me asusta es Gail El que me asusta es puto El que me asusta es puto No me pueden asustar Porque Serían puto Abrí, 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 abrí ¡No! Esto no es para abrir esto ¡Ah! Tengo que buscar Tengo que encontrar una escalera primero ¿Y si te digo que tenés que volver? Me quiero cortar la pija Tengo que buscar Una ladder, ¿no? ¿Una pequeña escalera? No, la escalera Me olvidé Vuelvo por la escalera Esperen, fantasma No me peguen Tengo que volver por la escalera Dos segundos Ahí está todo muy callado Ahí está todo muy callado Y yo tengo el pito muy duro, ¿eh? Perdón que se lo comente, en serio Corro, 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 corro Que me asusta es gay Que me asusta es puto Que me asusta es puto No me pueden asustar porque serían puto Si me asustan son trolos 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 muy bueno, muy bueno, no son putos, jajaja, ay dios, cayó en el baiteo, subiste, mirá lo que me tuve que subir nomás para poner, dios mio, dios mio, me puse una escalera así, para hacer esto, me puse puntita de pie, escucho como que está subiendo algo, don't get, no dejes que te agarre Bill, como que no dejes que me agarre Bill, como que no dejes que me agarre Bill, necesito esa flash para ir con nosotros, como que no dejes que me agarre Bill, me está cargando, ¿quién es Bill? ¿el payaso? ¿qué es esto? take the bell in the phone, both to save the progress, esto para, gracias amor, que rico, ¡ah! ¡VS Bill! ¡Ahí está! ¡No, no, no, no! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡No, ahí viene! ¿Qué tengo que hacer? ¡Agarré una moneda! ¡Ahí estoy cagado! ¡Safé, está re bugeado! ¿Y ahora? ¿Qué pega? ¿A la concha tu hermana? ¡Agarrame la banana! ¡Pará! ¿Pero qué tengo que hacer? Agarré unas monedas y ahora... No te subas, eh. ¡Vení acá, vení acá! ¡Vení acá, puto! Cuando tira la... ¡Ay! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Giro por acá, giro por acá! ¡Me encerré! ¡Apretá, agarré esto! ¡No! ¡Pero pará! ¡No se frena el juego cuando yo guardo ahí! ¿Qué es esto? Se cerró No, 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 no joda Ah, puedo pasar por acá Muy bueno, ¿qué es eso? Es lo que Necesito abrirlo con algo afilado Para, para, para ¿Por dónde pasó, licoputete? Por acá No, no, ¿y ahora? ¡Ay! Que susto me acabo de pegar, boludo Allá hay algo afilado, ¿no? ¿Qué es esto? ¡No, no! ¡Ha seguido corriendo! ¡Qué susto! ¡Ahora es que viene! ¡Ay! La manivela ¿La manivela para qué? ¡No, no! ¡Para! ¡Vení para acá! ¡Para! ¡La manivela para qué? ¡La manivela para qué? ¡Se quedó el bugeado! ¿Eh? ¿Para un juego? ¿Para otro? Amor, ya termino, ¿eh? Las papas vienen media gomosas Media bastante Para ahí tengo que ir ¡Vení! ¡Le meto para acá! ¡Le meto para acá! ¡Muy bueno! ¿Será para acá? ¿Para algo? Necesito Más detalle ¡Ah! No entendí ¿Qué necesito? ¿Tengo una manivela? ¿Para qué puede ser? ¿Este? A ver, ¿me ayudan? Me falta plata Para esto Y acá me falta una manija ¿O no? ¿Me está faltando algo acá o no? Estamos todos de acuerdo Que me está faltando algo ¿Yo puedo ir para acá? No Allí hay un muñeco ¿Acá yo puedo hacer algo? No Para que no quiero Que me vea el payaso Que me va a romper los huevos Esta tenía el cuchillo Pero acá yo agarré la manivela Y no pasó una mierda ¿Gente? Tenés que ir a la máquina gaseosa Del principio Me está jodiendo Foda Este está re rompehuegos Encima ¿Desaparece? ¿Hola? Ah, está ahí ¿Y ahora? Para allá ¿Tengo que ir? No Son luces, boludo ¿Qué máquina del principio? Boludo De gaseosa ¿Me estás pelotudeando vos? ¿Qué hay acá? ¿Me puedo subir? No entiendo la goma ¿Eh? Ni la que me guste ¿Esta? Ah, tengo monedas Para esto Ahí va Muy bueno Es time to play The slot machine Ahora ya puedo Poner en marcha La máquina de slots Boludo Se volvió un stream De casino Vení para acá Puto Sete a los huevos Ay, la concha De mi mamá Ay, la concha De mi mamá Qué miedo Comeme la pija Manicero Comeme la pija Manicero Mira cómo paso por acá Arranco Le mando Le prendo Le giro Le mando Mándale play Bueno Gira esto Patástico Se me largó Algo me largó Boludo No lo vi ¿Qué me tiró Esta mierda? Hola ¿Qué me dio? ¿Otra vez Le tengo que dar? Ah, hasta que me toque Algo No, mirá Me hacen hacer slots Boludo Me obligan a hacer slots Mándale Que gire Muy bueno La llave para aquí Ahora puedo abrir La puerta Que está cerrada En la basement Es tiempo de volver ¿Qué basement? Estamos todos locos Este me va a ver El pajero Este me va a ver No tengo forma De loopearlo acá ¡No! Vení puto ¿Qué basement? ¿Al principio? ¿Qué basement? ¿Por acá? Ahí Eso ¿Qué está brillando? Abrí, 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 abrí No, no es ¿A dónde tengo que ir ahora? Acá Subite acá No sé Veí mendijo Tengo que volver por acá capaz ¿Vuelvo? ¿Por dónde vine? ¿Por dónde vine? Paso, guardo Me hice guardo Por si las dudas Pase Ah, no puedo guardar Ay, totalmente innecesario Lo que acabo de pasar Muy bueno Muy bueno Muy bueno Ya no me van a asustar más ¿No? Uy, yo había comido una papita Y volvió No sé por qué Como que subió Ya está Ya está Terminalo acá Vale Sí, hijo Terminalo acá ¿Me morí? Ah, había que correr ¿Y qué querés que haga? Hola Empecemos con esta pelotudez Sí, por favor ¿Qué es esta parte del juego? Por favor Ve que Ve que lo alargan al pedo el juego Basta, bata Meturrí Lo alargan al pedo el juego ¿Y qué hago? ¿Vuelvo? ¿Me voy? ¿Qué hago? ¿Qué fue eso? Guardan el screamer Que puede venir Chicas Me estaban esperando No hacía falta Podían empezar sin mí Ah, todo Me fuiste allá Para buscar la llave De una celda Podés creer Mirá vos Paso Ellos tienen Poco pase De mi persona Phil no sabe No puede hablarme Y decidió Tomar el cuidado De Peter Ah, no sé Ya no entiendo Una goma, eh Quedó totalmente Segundo plano En la historia Después de ese screamer, eh Totalmente Ya está Terminando acá, güey Juez, terminalo acá Tengo que comer Ah, tenía historia No, juez Terminalo Ah, acá Uh Buenas tutas Por cierto Muy bueno Abro, no Terminalo acá, güey Ya está Ya está, o no Estamos todos De más sufriendo, no Mirá un Coso de De dorito Terminalo acá, güey Terminalo acá, güey A ver la Burger San No, no la tengo acá Está allá La tiene mica Encontró a Peter No sé si es Peter Emma Johnny JJ ¿Cómo andás, querido? Abrile Abrile, boludo Peter ¿Qué querés que haga? ¿Qué querés que haga? Una llave Necesito Necesito una llave Me estás jodiendo Necesito una llave Hola, Peter Hola Sí, búscala ¿Está por acá? ¿Me guían dónde está la llave? Yo sé que es un poco trampa Pero Jodeme, está dentro del otro ¿Está acá? ¿Está por acá la llave? Abajo del sombrero ¿Tiene que estar por acá? No tengo ideas, Santi ¿Alguno que tenga idea? ¿Está por ahí? A vos, Shiva No te creo nada ¿A otra persona? ¿Está por acá? Me estás jodiendo Que está por acá ¿Alguno la ve? Fíjense bien, gente Está en el foco Y está arriba, abajo Izquierda, derecha No veo una pija, ¿eh? ¡Ya la vi! ¿Cómo que ya la viste La concha, tu hermana? ¿De qué color es la llave, boludo? Pameo click ¿Cómo que ya la viste? La prostituta de madre Que te repario Adentro ¿Está con el pibe? ¿Dónde? Payasos de mierda ¿Qué mentirosos que son? ¡Ahí! ¿Dónde ahí? ¿Qué le... ¿Qué piensan que es una llave Ustedes? ¿Hola? ¿Ahí? ¿En el meneaíto? ¿Cómo que en el meneaíto? ¿En el meneaíto? ¿Qué? ¿Qué es un meneaíto, boté? Ah, no ¿En el meneaíto? ¿En el qué? Al lado de la puerta No es... Esto... Esto es que yo... Me aparece para abrir Pero no es la llave La pared, Santi ¡Esto no es una llave! ¿Qué dicen? Un candado, ¿eh? Un pedazo de coso ¿Hola? ¿En la pared? ¿La pared? ¿Hola? ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Qué pedazo de bico! ¿Jonathan encontró al Peter? ¡Ah! ¡Bata! ¡Bata no! Me quemó el juego Ya está ¡Claro! ¿Cómo van a poner la llave Dónde tiene que ir, boludo? ¿Están todos locos? Hace seis horas Estoy buscando las cosas En el piso Y me dejan la llave Dónde tiene que ir Son pajeros, ¿eh? ¡Bata! Terminame la historia Mierde Esta ¿Qué me importa? ¡Gente! Hasta acá El stream de hoy ¿Cómo la pasaron? ¿Se divirtieron? Que alguien busque en Google Y me la pase Por privado La historia de este juego No entendí una goma Me cagué todo El juego es una poronga Pero asusta Que es lo importante ¡Gente! Gracias a todos por estar Gracias a todos por ver Un lugar donde nunca Me puedo ir O puedo ir No, ¿sabes? No Ya está, maeta Terminalo acá Terminalo acá Ya estamos con el agregado Amor, anda preparando La hamburguesa Que la vamos a comer Terminalo acá Jue Juez, terminalo acá Juez, terminalo acá Juez Pero dejalo ahí en la cama Que ya voy Amor Ya termina Juez, terminalo acá Estaba la nariz Del payaso Lo vieron en un cuadro No sé si lo llegaron a ver Muy bueno Tengo muchos amigos Sí, sí No sé No, se le ve el brazo No, se le ve el brazo Está ahí Muevo un centímetro Para la derecha Y se pudre Toda la pica Gente Hasta acá Chicas No me hagan sufrir más Basta Hasta acá Córtenlo Juez, cortalo Sí, sí Peter Mirá Ya está acá Encontraron La cosa Y se dieron cuenta Que el payaso Era puto Basta Juez Cortalo Removieron el cuerpo Y no sé qué Eventual The found Territorio The house Harry Burry The play Where The west And The third Child We save Tercer Nene No, me perdí Un montón De historia Un montón De historia Bien ¿Cómo que Tercer Nene Si el único Que encontré Fue a Phil Dos nenes Mató Dos nenes No, final malo De nuevo No puede ser El proyecto Se llamó Agarrame el huevo dorado Se llamó El proyecto No, final malo Plu, plu ¿Qué es esto? Gente que aprende inglés Porque nos pasan estas cosas No entendemos la goma Bueno Uno de treta bien ¿O no? Como dice Alatar Ah, un nene de treta Bastante piola Demasiado Demasiado Puedo haber sido peor Puedo no haber salvado Ninguno No Phil tenía doble Personalidad Si, era puto y trolo Gato y cobra Ay, Dios ¿Cuál es el animal Que doble ese animal? Tu madre Porque es gato Y cobra Ay, que muchito Muy bien Muy bueno La historia Me la mandan Me la cuentan Los que están en el video De YouTube Me la cuentan Acá abajo Por favor Y los que están acá en Twitch Nos vamos a enterar Más tarde Gente Hasta acá el stream de hoy Gracias por estar Gracias por ver Que termina el lindo Emika Games Buen juego La historia No entendimos la goma Pero no es culpa de ello Es culpa mía No entendimos la goma